El Evangelio que se nos presenta para este día nos invita a valorar lo sagrado, a contemplar lo sagrado, a que nosotros verdaderamente tengamos esa experiencia profunda de contemplar, de vivenciar, de gustar las cosas de Dios. Que nuestro corazón, que nuestro ser, que nuestra mente, toda nuestra existencia deguste las maravillas de Dios, deguste las maravillas del reino, la paz, el amor, la unidad, el respeto. Pidámosle al Señor que en este día nos dé la gracia de encontrarnos profundamente con Él en la oración, en una vida sacramental, que valoremos lo sagrado, que vivenciemos lo sagrado, que la fuerza del Espíritu Santo nos asista hoy y siempre.